hola hola bienvenidos una vez más a mi canal les doy muchísimas gracias gracias a dios después les doy muchas gracias a ustedes por siempre apoyarme en ver este vídeo y en suscribirse me apoyan demasiado bueno pues el día de hoy les voy a hacer una rica receta de méxico también de méxico bueno pues esta receta es nada más y nada menos que la pata de res en salsa verde bueno pues les enseño los ingredientes bueno pues entonces aquí como verán tengo yo tres libras de pata de res aquí tengo para luego lo de la salsa tengo aquí dientes de ajo tengo chile serrano de este como ven aquí tengo tomate tomate verde y tengo un pedacito de de cebolla casi casi digamos como un cuarto eso es para la salsa para nuestra carne para ponerla hervir necesitamos orégano yo tengo aquí fresco dos hojas de laurel necesitamos también ajos aquí tengo siete ajos pequeños no se asusten se los vamos a quitar tengo un cuarto de cebolla también tengo bicarbonato para nuestra salsa también y obviamente necesitamos sal bueno pues entonces vamos les voy a mostrar todo esto como vamos a empezar a hacer el procedimiento vamos a poner nuestra carne a hervir bueno pues aquí ya está lista mi agua ya tengo también aquí es de todo lo que vamos poniendo vamos a ponerle la este pata de res y también le voy a quitar un poquito de agua porque me pase del de lo máximo que tiene que llevar entonces lo voy a quitar un poquito este yo lo voy a cocinar a olla de presión entonces mi pata de res estará en un buen tiempo pero si lo vas a poner normal debes de saber que lleva bastante tiempo para que la pata esté bien cocinada bueno pues entonces una vez que haya pues ya que la pusimos le vamos a poner los dientes de ajo la cebolla el orégano y el laurel la sal le voy a poner dos cucharadas de sal y ahora lo que vamos a dejar vamos a dejar cocinando nomás la vamos a poner para para cocer y la vamos a dejar ahí pues bueno ya que nuestra carne está cocida lo que vamos a hacer es vamos a empezar con nuestra salsa y lo que vamos a hacer es este tenemos ya aquí como les mencioné o en el principio del vídeo bueno me parece que si les mencioné o no no estoy segura si les mencioné el comino comino dos ajos este aquí tengo varios este es varios chiles aquí serrano del que del que pica este la queremos media picosita entonces este vamos a a limpiar todo esto para ya ponerlo en en nuestra ollita a hervir tengo ya una olla con agüita lista para para nuestro tomate hay que ponerlo a a hervir bueno pues ahorita éste que haya yo terminado les voy a mostrar cómo lo vamos a poner a hervir bueno pues aquí miren yo ya tengo agua hirviendo lo que voy a hacer es poner el bicarbonato aproximadamente tengo aquí una cucharadita lo pongo aquí y dejo que vuelva a a hervir en eso ya tengo preparado mi chile bueno pues miren ya aquí ya tengo lista el agua ahora vamos a poner el chile y dejamos que vuelva a a hervir y le dejamos caer el tomate eso también les cuento que cuando el tomate lo peleemos siempre recordemos que se tiene que lavar yo estoy haciendo un arroz blanca simple como les comenté para acompañar mi papá entonces ya casi también va a estar y esto ya empezó a el agua la tenía ahí bien caliente entonces igual ya una vez que hirvió un poquitín vamos a dejarlo nuestros tomates ya listos estos estos tomates que les que les enseñe desde el desde el principio del video estos en mi país son los tomates criollos este este es un rico sabor que sale mejor las la salsa todo lo que se utilice uno que es criollo bueno pues aquí ya vamos a estar igual listos preparados que hierva una vez más y ya estará lista nuestra salsa vamos a sacarlo ya que está ponerlo en la licuadora y molerlo bien con todos los ingredientes que este recuerden recuerden necesitamos aquí el la cebolla el cachita de cebolla el ajo y el comino son como dos dos puñitos pequeñitos de comino y una cuchara de sal y lo vamos a moler sin agua no le pongan agua vamos a molerlo ok pues ya tenemos la salsa lista tengo aquí un sartén que está calentándose ahí miren y le voy a poner un poquito de aceite solo un poquito y ya de aquí un poquito de aceite y vamos a ponerle la salsa ya está ya está lista ya está lista ahora lo que voy a hacer es poner la pata que la tengo aquí y ahora la saco de la olla de presión miren quedó pero a su punto esto miren como quedó esto como es que la olla de presión pues nos ayuda bastante bastante porque este pues se coce bien rápido y este ay que rico huele esto nos ahorra bastante tiempo entonces miren esto así ha quedado lo voy a probar ay 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 dios le voy a poner un poquito de caldo de del que hicimos solo unas así con unas chicharraditas y ya miren pues esto ya quedó super ya es hora de apagarlo ya está ahora voy a servirlo ok ok pues miren ya aquí tenemos nuestra pata de res riquísima al punto del gusto que me gusta que esté bien cocida bueno pues esto deben de hacerlo porque es riquísimo ahora es tiempo de comerlo si queremos comer queremos probarlo la verdad también sale el olor del picante porque como el chile es bien picoso y este y miren hombre que rico esto es muy rico esto es muy rico delicioso pues vamos a probarlo vamos a hacer por favor esa prueba riquísima de esta comida mmm buenísimo está bien caliente está bien caliente ay pero está buenísimo está picoso y está bien bueno la verdad que este eh la pata de res mmm es así como me encanta pues espero que que la hagan en casita que la hagan que le intente de hacer la prueba en la verdad que está riquísima yo ahorita creo que solamente esas tres libras serán para mí mentira este pues muchísimas gracias les agradezco a todas las personas que están viendo este video si eres nuevo te invito que te suscribas y que pongas la campanita de notificaciones para que así seas uno de los primeros en ver mi video que dios los bendiga nos vemos hasta la próxima chau